Quisiera un peso Por cada beso yo ya fuera millonario Si yo pudiera, todo lo diera Por estar entre tus brazos Si tú supieras lo bien que me haces Solo viendo tu retrato Es tu retrato Que a cada rato me consuele mi soledad Con solo verlo de ti cariño Me vuelvo a enamorar Quisiera un peso Por cada beso que le doy a tu retrato Con solo un peso Por cada beso yo ya fuera millonario Es tu retrato Que a cada rato me consuele mi soledad Con solo verlo de ti cariño Me vuelvo a enamorar Me vuelvo a enamorar Quisiera un peso Por cada beso que le doy a tu retrato Con solo un peso Por cada beso yo ya fuera millonario Por cada beso yo ya fuera millonario Por cada beso yo ya fuera millonario Por cada beso yo ya fuera millonario